En otras notas, trabajadores informales, emprendedores y comerciantes del boulevard de Sabana Grande denunciaron extorsiones de algunos ciudadanos que se hacen pasar por autoridades. Eduard Pereira con el reporte. Los emprendedores y trabajadores de la economía informal lamentan que personas usurpadores intentan permanentemente sobornarlos con el cobro de vacunas que oscilan diariamente entre 50 a 300 bolívares y dependiendo de la razón social de los vendedores, piden mercancías o monedas extranjeras. Depende de lo que trabajes, dependiendo de tu puesto, dependiendo de, este, va desde un dólar hasta cinco dólares, dependiendo, si el mío es pequeño pago dos, si el mío es más grande pago tres, así. Es lo que nos toca para poder trabajar, ¿me entiendes? Lo digo con toda responsabilidad, pues, porque a veces uno se mete en problemas y yo digo, sí, yo le pago, pero también está bien que yo mienta diciendo que no, porque sí, realmente. Puede ser que sí. ¿Cuánto crees que es ese dolor? Un chale, como unos 10, 5 dólares diarios. Además, los encuestadores explicaron que pagan los montos por los extorsionadores, ya que de caso contrario los amenazan con acciones severas. No lo aceptaría, a los policías no, pero si la alcaldía va a cobrar y lo va a necesitar en unos impuestos, estaría de acuerdo. Trabajadores informales y comerciantes están de acuerdo en pagar los impuestos, pero por medio de la ley. Eduard Pereira, La Noticia. Precisamente trabajo orientado en esa tercera línea comunicacional que ha trazado el jefe de Estado. Hay que ir a la autocrítica, qué está sucediendo, qué padece nuestro pueblo, para ir, por supuesto, a la resolución de inmediato. No solamente quedarnos en la crítica o en la autocrítica, sino construir a través de ella puentes, soluciones. Gracias.